Hola amigos, esto es Fogones Gallegos y hoy vamos a hacer mejillones a la vinagreta Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de esta y otras recetas Como habéis oído, hoy vamos a hacer mejillones a la vinagreta, entrante que no puede faltar en estas fechas Muy rico y lleno de color Para esta receta vamos a necesitar un kilo de mejillones, media cebolla, un cuarto de pimiento verde, un cuarto de pimiento rojo, sal, perejil, laurel, medio vaso de aceite de oliva y un cuarto de vaso de vinagre Lo primero que vamos a hacer será limpiar bien los mejillones, lo que vamos a retirar son las barbas que sobresalen de ellos Una vez limpios los llevamos a cocer, añadimos aproximadamente un dedito de agua a la tartera, añadimos los mejillones, unas hojas de laurel y sal Una vez comiencen a hervir, en dos minutos ya tendríamos listos nuestros mejillones, así que vamos a seguir con nuestra receta Vamos a picar bien nuestra cebolla, nuestro pimiento rojo y nuestro pimiento verde Tanto las cantidades como el tamaño, el grosor que queramos darle a nuestros ingredientes va a depender en el gusto Si lo queremos mucho más picadito podemos utilizar un procesador de alimentos Y la cantidad, otro tanto de lo mismo, yo he utilizado estas cantidades porque creo que para lo que yo he hecho es suficiente Una vez tenemos todo picado, vamos a añadir la sal, el perejil, el vinagre y el aceite En mi caso no soy muy amante del vinagre, entonces le he añadido muy poco vinagre Vamos a mezclar bien todos los ingredientes y vamos a dejar que repose aproximadamente media hora Cuanto más tiempo quede reposando, más sabor cogerá nuestra vinagreta Pasado el tiempo de reposo, verificaremos cómo está de sabor Por si hay necesidad de añadir más cantidad de alguno de los ingredientes Durante todo este tiempo nuestros mejillones ya estaban listos y estaban empezando a enfriar Pero ahora retiraremos a un plato o bandeja para ayudarlos a enfriar un poco más rápido Como veis aquí no va nuestro kilo de mejillones, pero para emplatar nos viene genial Queda súper bonito, entonces ahora vamos a ir añadiendo nuestra vinagreta a los mejillones Con ayuda de una cuchara vamos a ir cubriéndolos hasta que no se vean Y así ya tendríamos un plato rico, fácil y rápido de hacer para estas fechas Si os ha gustado esta receta no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros a nuestro canal para estar al día con todas las recetas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!